En efecto, hay que comenzar por decir que el 1 y el 2 de diciembre los presidentes que están aquí en esta COP están dando sus discursos para darle línea a sus equipos negociadores sobre las ideas gruesas a seguir. Y en esas ideas gruesas fue que tres mandatarios al menos se refirieron a la guerra entre Israel y Hamas. El primero de ellos fue el rey de Jordania, Abdullah II, quien denunció que la Franja de Gaza ya vivía una inseguridad alimentaria y una falta de agua que asegura se ve agravada por esta guerra. Y también dijo que si la crisis climática se trataba de inclusión, había que incluir a los más vulnerables, tanto por la crisis climática como por la guerra. En esa misma línea, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que había una conexión entre lo que llamó genocidio contra los palestinos y la crisis climática. Ya que decía que lo que ocurre en Gaza es un espejo de lo que puede pasar en el futuro. Su argumento central es que los países ricos que basaron su riqueza en la explotación de fósiles no están queriendo cambiar esa riqueza y tampoco van a permitir el ingreso de quienes tienen que migrar desde el sur a causa de esta crisis climática. Y por último, el presidente cubano Miguel Díaz Canel, quien también está presidiendo el grupo G77 más China, afirmó que lo que ocurre contra los palestinos también es un genocidio y dijo que la paz es necesaria para salvar al planeta. El presidente de Israel, Isaac Herzog, se esperaba que diera su discurso aquí en la COP, pero todavía no ha hablado. Y en cambio, Mahmoud Abbas canceló su visita a última hora. Y por último, el presidente de Lituania condenó lo que tildó de ecocidio de Rusia en Ucrania. Bueno, María Clara, contundentes muchas de esas declaraciones. Me gustaría que nos contaras también cuáles han sido otros de los anuncios hechos en este día. Así es, y hay que empezar con el anfitrión Emiratos Árabes Unidos, que resaltó la promesa de 30 mil millones de dólares para crear un fondo de inversión privada que contribuya a cerrar la brecha que existe en las finanzas climáticas. Por otro lado, Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, habló de ambiciones y también metas y finanzas. Una de las metas que está proponiendo y que afirma que debería estar incluida en el papel final que resulte de esta COP es la promesa de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética al 2030. Eficiencia energética básicamente es utilizar la energía únicamente la que necesitamos, una idea que está promoviendo la presidencia de la COP28. Y por otro lado, estuvo la participación de los países que han sido particularmente afectados por la crisis climática en 2023. Brasil, en cabeza del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, se refirió a lo que tildó la peor sequía que ha habido en la Amazonía en los últimos 120 años, con unos niveles históricamente bajos de los caudales, paradójicamente en una de las zonas más ricas de agua dulce del planeta. Por eso propuso lanzar lo que llamó Misión 1,5, esto para hacer acciones que contribuyan a limitar el calentamiento global en 1,5 grados Celsius. También hablaron los presidentes de Libia, azotado por el huracán Daniel y Somalia. Este último dijo que las víctimas de las inundaciones eran quienes habían sobrevivido a las sequías históricas de este país. Sin embargo, llamó a que África no se vea como víctima, sino también como parte de las soluciones frente a la crisis climática. Sin embargo, ninguno de estos tres países ha tenido tanto protagonismo como lo tuvo Pakistán en 2022 en Egipto, luego de las inundaciones históricas que padeció.